Bienvenidos a Amstronitas e Infiltrado, soy Wu y estamos en el modo carrera del Sensible World Soccer 2020. Bueno, tengo un modo carrera con el Real Madrid y después de ganar bastantes competiciones y de que me fuera bastante bien, me ofrecieron, me hicieron la oferta de ser seleccionador nacional de España. Aquí la primera parte tenemos que escoger, tenemos que hacer la convocatoria y tenemos que escoger de entre todos los jugadores que hay entre primera y segunda división. Me costó un poco porque no tengo mucho conocimiento del fútbol global, de todo lo que hay de jugadoras españolas de la liga española. En principio repaso un poco como me fue con el Real Madrid hasta que me ofrecieron la oferta de la selección para que más o menos guiéis cuando jugáis a sensible cuánto tenéis que ganar más o menos para conseguir que os ofrezcan selecciones. También me habían ofrecido, me parece, otras selecciones, creo que la de Francia y alguna por ahí sudamericana. Así que os dejo con esta primera parte que me costó bastante elegir a los componentes de la selección. Más de la mitad, casi, casi un 3%, un 3 cuartas partes, con 293, empate 81 y perdí 63 con mil, mil 10 goles a favor. Bueno, pues venga, vamos a seguir. Nuevo trabajo, que ruido, un búho. Los miembros del comité de fútbol de España te han asignado a ti. Bueno, muy bien, claro, pues me lo merezco. Ya está, eso es lo que me dicen en vez de mierda. Vale, vamos a darle a continuidad, esperamos que nos explote el juego. Gracias por tu ayudarnos. Te deseamos lo mejor en tu nuevo trabajo. Hombre, no os preocupéis, volveré. A ver si nos explota el juego. Yo no he actualizado nada, así que debería de funcionar. Bienvenido, venga, a ver. Tenemos que seleccionar a los jugadores. A ver. Y los próximos... Madre mía. No tengo ni puta idea. Internacionales. A ver. Nacionales. Bueno, quiero decir, jugadores nacionales que juegan en España. Lo primero, venga, vamos a buscar del Madrid. A ver, que del Madrid que los conozco más. Bueno, pues... Y hago aspas. Lo quiero. Ya está. Solo puedo seleccionar uno. Lucas Vázquez. Porto. Porto, Porto también, eh. Roberto Undavarrena. También es bueno, eh. A ver, hay alguno más por ahí. Y ya está. ¿No? Gabi... Si que mi Gabi no me gusta. Ni por tú me ha funcionado bien en el Madrid, eh. Este es bueno, gola. Pero te vamos a echar un vistacillo más. A ver. Fuera de España, aquí en... En Alemania, ¿no? En el Bayern Moni no estaba... El nene este me gusta a mí. El Carlos Sola este es bueno. A ver, ¿quién más hay por ahí? Que no conozco muchos jugadores. Fuera de España. Bueno, vámonos a España. No me suena... A ver, en Inglaterra. En la perfida Albión. Yo creo que en el... ¿Dónde está el guardiola? Chelsea. Era el Chelsea, ¿no? Eh... No. Nada, aquí no hay nada. Marcos Alonso. Caca. Caca, caca, caca. El City, Manchester City. Espérate, vamos a buscar Manchester City. Manchester City. En el City hay alguien, ¿no? Hay alguno de España. Manchester City. Sí. ¿Rodri? Rodri, sí. Rodri, bueno. Y Fernando. Aferral Torre a la mano. Ese no lo pillo yo ni muerto. A ver, ¿qué más hay por aquí? El Liverpool. Yo creo que no te viene de más, ¿no? Tiago. Ay, ay. A ver, ¿qué más? Venga, el Barça. Vamos a ver el Barça. A ver, ¿quién hay el Barça interesante? Pues, a los Profati, mira, a los Profati lo ponen bien. Ya, Piedra, 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 Piedra. Piedra, Piedra, Piedra. Qué bueno. Vale, un momento. El equipo me está quedando regular y yo. A ver, en el Atlético Belvao. Una y Simon, no. Ni de coña. Una y Simon, ni de coña. en el Manchester City el portero en el Borussia hay alguien en el Borussia espérate en el Borussia a ver, tengo a la delantera, solo tengo delantera, delantera, solo tengo a Thiago Aspa a Lucas Vázquez por la izquierda Ansu Fati también va por la izquierda pero lo podemos poner en medio centro Edri para el centro del campo Rodri para el centro, Carlos Solá también va el centro, tienen pase, control, lo que no tienen poca velocidad ¿hay algún tío rápido en España? en el Borussia hay nadie esto es lo más pesado porque como te equivoques mucho Jordán, Caca, Susonada Jesús, Nava Jesús, Nava es rápido me lo voy a llamar aunque le quitan mucho lo apuesto lo pone muy bajo no nada con lo bueno que es Lucas Modric está en Sevilla es verdad lo vendí más quisiera actuar por el multimedia que tuviese y hasta también lo vendí a Sevilla vaya bueno Lucas Modric a ver cuántos años tiene en el 2028 leche ya se tendrá que haber retirado vale pues vamos a seguir mirando por aquí rápido necesitamos un tío rápido Sevilla Valencia Valencia creo que tenía gente rápida José Gallag este también lo podemos pillar a ver quién más podemos pillar ya está al Gallag y John Gorosabel quién es tiene trackling pase control no no me a ver quién más quién más rayo vallecano está rayo vallecano tiene gente buena nada caca a ver quién más ahí en España si Atlético Madrid Coque Llorente claro esto si Llorente para el medio centro pero la Franza estoy cogiendo poco Iván Quintilla le ponen una estrella finalización de cabeza y velocidad no te podré ir bien quién más tiene este a Coque para pero yo creo que con qué lo podemos colocar medio campo no para abajo a ver quién más hay por aquí de Alcadia Alcadia alguien bueno alas Fernández quiero defensa éxito defensa un momento y delantero a ver tengo dos delanteros a Iván Quintilla y a Tiago Aspa a Pedri Ansufati Rodri Carlos Soler para el medio centro no está mal me falla la parte la parte izquierda la tengo cubierta medio centro me faltan más defensas me faltan defensas me faltan defensas para regalar defensa bueno Atlético Madrid tenía buenas defensas no son todos extranjeros y el portero donde está el portero mancha está llena ahí te gira a ver pero lo ponen muy malo tan malo es el portero a ver quien más es por aquí el levante valencia vía reón que me queda si el alabaje no juega mal venga venga el español raúl de tomás este me sirve este me molaría llevármelo en Italia a ver vamos a ir por morata morata donde le hechita aunque que no no se me ocurren más nombres españoles bueno espera 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 carros defensa claro me voy a llevar carros sí a donde está lo vendí donde está en la lluvia vendí vendía pero yo te voy a ver donde le heché los vendí es que no me acuerdo donde los vendí vamos a la lluvia vamos a por la lluvia a ver si está allí yo es que no sé morata si está allí cedillo y ahí en los juegos sale la juventud ahora pone morata vale le ponen una estrella pero lo ponen regulero o sea rápido no lo ponen rápido lo ponen lento vale espérate tengo el equipo súper descompensado no tengo ni un puño de defensa en condiciones vamos a buscar defensa a quien le vendí yo que no me acuerdo que no me acuerdo al Sevilla no creo ¿no? a Osasun macho es que de defensa voy fatal tengo que coger dos defensas el Getafe Nacho tengo ahí Nacho para Nacho y pero tengo yo creo que tengo que pillar otro más defensa tengo defensa defensa no más que uno he cogido mucho medio centro voy a ir soltando los peores los peores medio centro lo suelto este coño es que España tiene muy muy buen centro del campo bueno vamos a pillar otra defensa y ya luego pienso Carvajal y a Carvajal donde lo he puesto yo a ver que es lo que tiene el Barça Gerard Piqué lo pone regulero Jordi Alba lo pone regulero nada en el Barça no puedo pillar el Atlético Madrid tampoco a ver nada tampoco que la defensa suya es toda extranjera es que España le hace falta estrellas al Sevilla defensa el único que podría que son Navas pero es que lo pone muy malo si fuera realidad a ver para el Barça ya he cogido los que podía coger el Sevilla no tiene tengo nada más que bueno tengo ahí un lateral espérate Valencia a Valencia tiene a José Galla pues coja más Galla que me sirve de defensa que se me lesione del Sevilla nada no Real Sociedad vale pues nos vamos a tener que conformar Igor Zubeldias ahí está cuántos me faltan por coger en el Madrid ya no hay más nada bueno si el Bouget Garciet lo había echado fuera me falta uno el portero que no he cogido un portero pues cogemos y además me voy a arrascar un item mira pues me llevo me llevo a Dejea lo pone igual de que Roberto así que me llevo a Dejea que por lo menos tiene nombre y a mí no me di gusto nunca Dejea nada no existe vale voy a hablar al comenzar la clasificación antes bueno un poquito antes de empezar la clasificatoria la liguilla te ofrecen una serie de partidos amistosos para probar el equipo que se ha cogido y no tuvimos problemas desde luego en ganarla ya que son equipos de bajo nivel fueron un par de partidos que fueron dos o tres partidillos y bueno pues nada no hay mucha dificultad y tampoco sirven realmente como para probar el equipo con equipos fuertes para clasificación hay que tener en cuenta que a no ser que se lesione a alguien luego no se puede cambiar lo seleccionado así que bueno pues en principio las pruebas fueron bastante bien entramos ya en la liguilla de clasificación en el grupo 7 estamos con Chipre Islandia Lechestein República de Irlanda Escocia nuestro primer partido es contra Lechestein y bueno aquí vamos a ver ir al mundial 2030 venga vamos a darle caña clasificación con Lechestein 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 es importante tened cuidado con el sensible Wall of Soccer 2020 porque tiene un bug tiene un pequeño fallo ya que después de emular algún partido como hemos hecho nosotros los amistosos el control si usáis joystick deja de funcionar y entonces si no empezáis el partido quiero decir si desde el centro del campo notáis que el Josti no va pues reiniciad ¿no? tener siempre la precaución de grabar y reiniciar el partido si se empieza por la parte de 5-0 como me ha pasado a mí con Lechestein que lo perdí 5-0 empecé estupendamente yo creo que si empezamos con 0 puntos y llegó escondo partido contra Islandia que tendríamos que ganar sí o sí porque corría peligro la clasificación sino con el medio centro vale venga joder que mala suerte ¿no? la Islandia bueno segundo partido de clasificación ui 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 me caccio la ma venga que tendremos que recuperar 5-0 pero eh un 5-0 administrativo ui rebota en el poste ui eso es saque lateral ui gran portero sin problemas siguen con el balón controlado no 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 ui hostia bueno me ha ganado me ha lesionado este gol que parado que parado se ha hecho si eso es imposible ui ui ya estos no son malos eh buena buena buen intento mierda no me acordaba el fallo ese que tenia el juego de que cuando emula un partido vamos directo al mundial si corre ui maldita sanción administrativa estos son chungos eh vueltala ui uy vamos a sacarla por la izquierda ahí está por el centro muy buena muy buena ha sido quien ha sido quintilla 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 no se que nada pero otro uy ahora se podemos arrasar signo del 5-0 que bien tocan ah me he pasado bien bueno bueno vamos directo al mundial bueno directo no porque no no vamos primero iríamos como mucho iremos tercero encuentra un compañero para pasarle la pelota bien muy bien ese ha sido Aspa deberían de probar a otro delantero pero bueno como esta es la clasificación tenemos más partidas para probar ha estado muy seguro el portero en esa jugada bien y Aspa Aspa se puede inflar de goles ahí está ahí por el medio venga tú solo hay por el centro uy vale vamos a sacar otro delantero que llevamos cuatro goles no creo yo que cada quien tengo yo por aquí tengo un delantero ayer al moreno que es bueno vamos a sacar por la pa si se lesiona a ver como se porta esto es bueno bueno que dice que dice Martini la pelota salió y es saque lateral no he podido uy se la toca continúan con la pelota bueno bueno llegamos y no creo que es bueno no creo yo que tenga muchos problemas con él buena jugada ahí ahí por poco bueno 1-4-0 y yo creo que vamos clasificados voy a coger la costumbre de grabar siempre después de los partidos hoy no había sorpresas victoria para el equipo que no hace falta el nivel y ahí estamos cuarto de la clasificación y a un puntito del segundo y a tres puntos del primero jugamos contra la república de irlanda y era un partido vital fundamental este sí que teníamos que ganarlo sí o sí porque era un contendiente directo y bueno ya veréis que el partido como fue como como no fue emocionante lesiones creo que voy a necesitar otro delantero sí voy a tener que seleccionar otro delantero voy a quitar un medio centro 11 atrás y voy a pillar un delantero digo sí sí otro delantero por dios si a alguien se le ocurre otro delantero que me lo diga yo ahora mismo no tengo yo ni puñetera idea a portu a portu lo voy a pillar hasta que ganarlas hostia no hostia anda que empiece de bien hasta que ganarlas sí o sí la ha lesionado ok parece que van a cámara lenta los míos va para la izquierda hostia hostia joder como empiezo no 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 hostia hostia que palichos me están pegando Kiro no no empieces ahora a darme la muria eh pero pero me cago en la puta hostia hostia no yo me acordaba de que en competiciones suben el nivel que no vea pero que no juega con togo y con gabón y no sabía yo lo mal que estaba no no Kiro por favor para allá para allá para allá que estamos y si ahí ahí está venga que podemos remontar creo que necesita agua ¿verdad? agua es lo que me estás pidiendo Kiro a lo mejor agua sí que necesita hostia vale bien hostia bueno estamos más cerquita pero la defensa madre mía corre ahí está de nuevo al compañero ooooh 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 pudo ser tarjeta a mí desde luego me dio la impresión que lo merecía se la robó con habilidad vamos a intentar por la derecha va por la derecha como Bartema la juega en cortito pues va a fatar me cago en la no 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 la he pillado me cago en la leche bueno bueno nos queda la segunda parte madre mía pero que efectividad tiene usted tiene el DHS han disparado bueno han disparado una vez a que yo mucha vergüenza van a jugar mejor suelta la perdió ese balón no 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 pero por qué la leche es lo que me ha costado a ver tengo un colisionado no vamos a España ostia que peligrosos son estos no 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 y el Mardini este defensa de las pavras cabrón ahí tal en contra de España siempre mmm ya que ha ganado esto que ha ganado no y aquí pedazo de gol esta jugada huele a peligro juega por abajo ya hostia no me he puesto por delante en ningún momento que partidazo ¿no? ocho goles cada vez que llegan cada vez que llegan al otro equipo mete un gol salió el balón no hostia me lo va a gachar me lo va a gachar uy no 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 puede ser huele a peligro huele a peligro huele a peligro corre 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 me voy a dar de puf joder 24 a ver si tengo una oportunidad por lo menos hostia hay que ir al 87 cuidado eh hay que desfondar madre mía esto hay que ganarlo no hostia estamos cerca por favor no no joder lo que me ha costado ganarle a esto 4 5 4 1 4 5 joder la leche el idag ese pues bueno ya hemos puesto segundos venga a ver que nos toca contra escocia y venga vamos algún lesionado nadie morata ya está bien vamos a sacar aquí a morata esperamos que en el mundial no se nos lesione nadie a contra escocia va como soportan esto o sea aquí hay aquella de huello ni jugadita ni mierda hay que afundir en los plomos directamente ni hacer pruebas ni aquí hay que matar 200 cualquier te voy a pintar la cara me cancha nada hostia vale no me ha lesionado qué pena oye ahí por el medio me da la sensación de que está lesionado uy está lesionado está lesionado me cago en la leche la que me ha lesionado aparte bueno aquí ya no tengo defensa pues que brujo pues lo que pasa de defensa no se yo si me lo pasa bien pues este mismo y este con los pases malos que está lesionado uy a ver si puedo meterlo venga primero el palo no me he pasado uy cose 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 ahí está no ish wow porque poco ya que me ha tenido tragado por dios no madre mía pasa de todo ahí ahí uy bueno bueno estamos aguantando el tirón yo creo que el juego va a estar mejor que el otro por lo menos contra escocia no me ha escocio tanto que con irlanda jugaba mejor en tapado sentido no sé cómo llevo solo un go tengo que llevar por lo menos un par ahora 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 hemos combinado bien ay brazo con ese pase al ataque para acá coja la pelota encuentra un compañero para pasarle la pelota ahí bien que buena esperamos que luego esto funcione porque bueno que maravilla le entra en todo papá tiene a tocar en corte esa es una falta clara joder pues bueno me dan más que ahora viene un partido amistoso eso no lo vamos a jugar no me hace falta pero bueno se ha metido tres golas que coño estás diciendo bueno pues parece que escocia no es del nivel de la república de Irlandia hay que estar a por medio uy 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 no no por poco eh por poco que bien la sacó ese balón puede dar resultado uy me cago en la mar pero esto ya está acabado así que uy buena jugada bien bien bueno ya 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 vamos a España por un camino lo único que parece equipo de los que hay que parece que nos puede que nos puede dar un poquito de y encima que no han que un partido lo hemos perdido por 5-0 ahora ya estamos primero venga a ver si podemos jugar con la clasificación más o menos encaminada ya íbamos primero de grupo después de un par de partidos pues la cosa ya iba un poquito más suave lo que pasa es que uno no puede dejar de estar atento porque en cualquier equipo te te la puedes jugar y hacerte pues lo que me hizo la república de irlanda irlanda del norte así que estupendo estupendo la cosa iba muy pero que muy encaminada a conseguir la clasificación negro 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 a ver si podemos jugar queda un fallo que tiene antes no lo he hecho le he dado al ESC y ha funcionado a lo mejor ahora si funciona vale si funciona cae un coñazo eso de tener que venga por el centro solo se le escapaba la pelota que vale que le pasa parece que no funcionan bien hoy ya ese está lesionado el árbitro pita entró a destiempo no fue eso oh madre mía que pedazo de tiro muy bien Gerard Gerardo no yo no me quiero llamar Gerardo bueno yo creo que la clasificación está más que obvia vamos complicado que se me complique la cosa complicado vamos eh ya pues listo para hablar 1-1 está Chipre ¿no? Chipre es una caca con ese pase al ataque ese es un buen corte pero ¿qué ha hecho? perdió ese balón no siguen con el balón controlado uff y entrada fuerte y a destiempo la sanciona un balón perfecto muy bien muy bien venga ya vamos a por buen camino correcto correcto y estás que buen nombre no harían chistes ni nada nada ¿cómo? oda siempre que dice lo de se la toca no chipre venga hombre por dios ese minibet se ha quitado la pelota ya hombre mira la toma por culo jajajaja que break break no por chipre no le dura la alegría nada hostia ahí no hay falta dicho el árbitro pues no lo veo bien está lesionado tengo que mirar los lesionados que hasta me van a dejar a mí el equipo de goler suéltalo ya ahí está hostia lo ha fallado ¿qué ha pasado ahí? oh a ver si está lesionado no qué buena gran combinación ay a ver siguen con el balón con chichilla ametralladora que chipre por dios si fuera otro equipo pero hombre otro otro uy hombre que esto se supone que son equipos muy malos dos niveles bajísimos ese balón puede dar resultado bueno han concedido un córner push eh no se la han dejado quitar ahhh que normalmente esa va para hombre el sexto tiene que van a entrar al sexto hombre si no me clasifico con el grupo que tengo para pensárselo bien en que gasto mi tiempo libre oh ya o sea la defensa la tengo regulera o sea muy buena para ganar mundial no se yo pero si que bien tocan bueno bueno 5 2 está bien pasa que me he puesto nerviosilla al principio digo hostia me he metido ahí dos goles he jugado mil veces mejor que haya hombre que chispirí por dios 12 puntos ya estamos cogiendo distancia bueno nos queda contra luego la vuelta contra Liechtenstein Liechtenstein ningún lesionado que buena que buena la verdad que el partido de república de Irlanda me encanta 5 goles le he metido y ya me ha metido 4 ya estaba emocionante hasta el último segundo este campo no parece más grande ese es un buen corte como empezamos arrasando venga rapidito hombre si es que claro si es que está aquí pasando una caca hasta que empezamos lo bueno pasa que hay que clasificar pero hostia se me ha escapado eso es saque lateral un espectacular no era fácil despejar esa pelota carlos oh que golazo y golazo me da la risa afloja yo creo que nos clasificamos seguro bueno pues yo creo que sea el plug dejamos a España clasificar por el medio uy y como todavía gana un poquito de emoción lo jugamos o el martes o mañana me cago en la mano de nuevo al compañero ahí uy uy aquí está por poco por poco hostia que pan no 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 ahí oh que golazo que golazo muy bien muy bien se la toca hay que ver que bien la he engantado claro si que bueno bueno no 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 cojo no voy a coger euforia le robó la cartera porque luego me coge islanda y me da ay viene a tocar en corto se ha apoderado de la pelota es que claro tiene mucha ventaja esta jugadora respecto a los de pero bueno a ver a poco me voy a cajar por ganar no fijaos italian no se ha clasificado y su grupo no era malo no no me va a matar ya está que no tendrá ni jugadores profesionales perdido la pelota gran combinación paro paro nos va a sacar aspa vaya a ser que me lesionen que no quiero que me lesionen por morata a ver como funciona por ese lado que morata es lento es bueno para supongo yo que para definir entre comillas la realidad ya sabemos que no pero bueno ya sabemos que definir morata no es un gran definidor a ver con que lo hace por aquí bueno eso es Mardini de contentillo eh con morata es perfecto es un subo de pie de la portera la busca arriba de cabeza la juega en cortito ay ay o ojo 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 vale ya está yo creo que esto ya está más que encaminado seguramente vamos a simular algún partido si esto sigue así que no me ahorro Islanda buena jugada el portero se hace con ella y golazo golazo no y a mí me pareció falta pero y a mí también y a mí también toma nueve goles madre mía pobrecito me está dando peineto cuánto queda 25 le puedo matar a otro ¿cómo? ue llega llega a entrar tras tres palos no la llegan a a interceptar ya coja creo que nunca he metido más de nueve goles supongo yo que el número 11 no hay problema en ponerlo ahí pero bueno no quiero más ni la estadística no venga venga esto no significa absolutamente nada vale cinco puntos de ahora no hay problema no hay problema el campo el campo este es mucho más pequeño uy vale voy a intentar sacarla por ahí por la parte izquierda ahí por el medio ostia intenta centrar ahí no hay dispara que no quiere disparar a baza muy bien venga he sacado mi no tapa tapa y bueno venga que maravilla nada nada jugamos como la ángela que un buen sopa hasta que llegue un equipo grande y nos dé nuestra auténtica medida en teoría ya porque Irlanda no es tan mala excelente 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 que tal eh que tal ahora eh venga tú solo maravilla que maravilla uy otro me aburro ya ya me aburro venga ahora si cojamos la suficiente diferencia como para por lo menos ahorrar un par de partidos porque humillante para ello y luego yo cojo confianza y en la siguiente partida me meten paliza no ese no que bien tocan el jugador lesionado vuelve al terreno hostia se me ha lesionado para hacer totería ay ahora que lo cambié a quien se me ha lesionado quedan dos partidos cojamos una diferencia otra vez por lo menos uno nos ahorramos más tonto bueno está lesionado lloriente pues cambiamos lloriente tengo por aquí tengo por ahí un medio centro seguro medio centro loco me ha vuelto muy loco me ha vuelto bastante loco yo no tengo un medio centro pues vamos a colocar este aquí lo malo de esto es que se va a darse nada nunca paró de correr y estaba muy cansado la roba pues macho que juego me da a tropicona no yo me meten en segundo me sacaba ahí si se ha descompuesto el equipo las manos más que son cojos se caen de boca cuando disparo que buena ay qué pena quería devolvérsela y no podía no 1-7 sin despeinarnos con que no se mencione al que se ha cago mi portero que le pasa que lindo venga por el medio uy encuentra un compañero para pasarle la pelota y qué pena a ver si se me ha lesionado bueno 18 no creo que le importe mucho a la torre está está el torres aún tenía el nacho en el banquillo vale de defensa voy corto bueno venga lo importante es el ataque esto creo que son el único equipo que me ha dado problemas hay que tener cuidado en defensa es que empiezo muy fuerte esto siempre cuidado cuidado y ahí por el medio tú solo uy ya no hay comentario se han quedado mudos su puta madre no 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 y y para hombre y venga primero estos antes me han metido cuatro cuidadito con esto con los irlandeses uy cada vez que ha llegado me ha metido un go corre corre se la toca se la toca se la toca este va no dispara hombre dispara y ahí me he pasado ahí me he pasado ganamos a este en otras dos partidas ya lo podemos pasar en corto cago mal amor por poco por poco para tío que te pasa o sea el botón no fallará el botón porque ha jugado mil veces mejor que ella no el botón no se yo si no no No, a estos me cuesta ganar No me imagino yo Con selección afuera Claro Me ponen con Togo Con Chipre Y con su puta madre Me confío Ahí está Hostia, que parada Me cago en la leche Que golazo Viva la furia Como bola la furia Son nombres muy molados No, la rojita La roja Viva la comunista Ahí está La pobre Uy, se me ha ido Ahí el segundo jugador A ver si me estamos drogados Me quedo tranquilo Corre, corre, corre Corre 7 Bueno, el que sea No Oh No, pero suelta Ya, se la queda pegada Vale 24, eh No, no hagamos la estúpida Ya he hecho una estúpida 89 Esta está ganada Con certificación al mundial Ya está hecha Encuentra un compañero para pagar Gran parada Bien Qué susto Qué susto Bueno, bueno No tenemos mal equipo No sé yo si me hace falta Un delantero más No sé si me hace falta algo más Ya está, ¿no? Tenemos seis Son siete puntos Y en juego están seis, ¿no? Solo falta que estas dos Una vez eliminado el mayor escoyo Vamos a pasar a la República de Irlanda Pues bueno Pues la cosa ya iba En caminada Me sobraban puntos Y Chipre Emulamos los dos últimos partidos Así que la clasificación estaba segura Y bueno, pues ya nos vemos Solo falta que tanto En la próxima entrega De este mundial Vamos a pasar a ver No voy a jugar De sensible World of Soccer De la selección española De la carrera de nuevo Pero la del Real Madrid Y no la del Ibiza Y Chipre Tengo por ahí la del Ibiza Que es la buena, la importante 24 Ascendemos Ascendimos a la Ibiza De segunda a primera Y nos vamos a hacer campeón De la Liga Ahora Ya estamos en la Copa del Mundo Son amistosos Los amistosos no los vamos a jugar Y ya lo dejamos para mañana Pero yo quiero ver mi grupo Campeón de Europa Muy bien Y campeón de Liga Venga Estamos en el grupo de Turquía Serbia Y Australia Sería ya el mundial de 2030 Vamos a ver Bélgica Dinamarca Nigeria El cuadro que nos tocó En el grupo A Contra Australia Serbia Y Turquía Un grupo accesible No parecía En principio Que pudiera Hacernos peligrar La clasificación No está Son muy fuertes Y la del Burga Irlanda Que estaba en nuestro grupo Que más grupos hay Inglaterra En el grupo E Con Polonia Y Camerún Sanagá Bueno El grupo aflorite Por ahora el más fuerte Es el D Francia México Holanda Canadá Polucha Japón Suiza Colombia Y en el grupo H Italia Irán Croacia Y Marrako Hombre El H Más fuertecillo Yo creo que es el de Argentina No Es el de Argentina Que es el D ¿No? El D El D Es más fuerte Y el nuestro Aflojete Hablamos que ha pasado Sí o sí No Superstar Hero And every Go 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 That's You're the best In the world Nars Nars To Morgan Nars To Gibson No, he's in the back of his head.